¡Hola, hola! Oye, ¿qué haces con ese ladrillo? No me digas que piensas abonarlo para la construcción del muro. ¡Claro que no! Es para agarrar a ladrillazos cualquier medida transgresora del respeto y los derechos humanos que nos corresponden a los mexicanos. ¡Hay que estar a las vivas y dejar de tener muros cerebrales! ¡Gracias!